de la gente de la fanpage arroba centaurotelevisión nos encontramos aquí en el estadio Manuel Murillo Toro lo que fue la presentación del vino tinto y oro de cara a este dos mil veintitrés y arrancó con un entrenamiento a partir de las cuatro de la tarde del deporte Tolima seguido de esto el verdadero evento comenzó a las seis de la tarde con la presentación de las chicas corristas del cuadro vino tinto y oro luego de esto la presentación del bus que está aquí a mis espaldas un hermoso bus de cara a este dos mil veintitrés y que te espera de muchas alegrías concluida esto seguido de esto fue la presentación de la banda conservatorio de Ibagué en honor a la música y seguido de esto vino lo importante lo que generó éxtasis en la fusión vino tinto la presentación de los uniformes de cara a este dos mil veintitrés muy retro con alusión a ese campeonato que se logró en el dos mil tres campeonato que logró Tolima del Deportivo Cali allá en el estadio del Deportivo Cali una camiseta visitante que tendrá el honor de lucir los colores blanco con vino tinto y la local que tendrá el típico vino tinto y oro también destacar la tercera equipación que será en honor a la familia a la gente perdón a la gente con cáncer que en ese momento del Deportivo Estorima le quiso hacer un homenaje y también homenajeó por medio de esto al recién fallecido máximo accionista del Deportivo Estorima Gabriel Camargo Salamanca por último fue la presentación de la banda vino tinto revolución vino tinto sur y concluyente fue ya la presentación como tal de toda la plantilla de este dos mil veintitrés que afrontará ya su primer partido de cara a este semestre contra América de Cali aquí mismo en el estadio Manuel Murillo Toro nos encontramos en una siguiente emisión sigan y compartan nuestras transmisiones por el la fanpage arroba centaurotelevisión un saludo y chau chau y